Ay amor no te imaginas como duele En mi alma hace par que te perdí No hay nada corazón que me consuele No puedo acostumbrarme a estar sin ti Tu sonrisa era toda mi alegría Tu mirada la razón de mi vivir Sabiendo que sin ti me moriría No entiendo como te dejé partir No he podido olvidarte Por las noches yo te sueño Y despierto abrazando a mi almohada Me resisto a perderte Aunque sé perfectamente Que te fuiste para siempre de mi vida No me pidas que te olvide No lo vas a conseguir Tu recuerdo es lo único que tengo Para sobrevivir Era todo tan bonito entre nosotros No había nada que empañara nuestro amor No sé por qué razón nos separamos Regresa te lo pido por favor No he podido olvidarte No he podido olvidarte Pero es lo único que tengo No he podido olvidarte No he podido olvidarte No he podido olvidarte Porque ser perdo es lo único que tengo